Acción. Hola a todos y bienvenidos a mi presentación sobre Bolivia. ¿Dónde está Bolivia? Bolivia está en Sudamérica y el capital es Sucre y hay muchos países al lado de Bolivia. Los países son Perú, Brasil, Chile, Argentina y Peruguay. Y como Peruguay, Bolivia no toca ningún océano y es un problema y también una cosa buena para los indígenas. Yo tengo una pregunta para ustedes y esta pregunta es para discusión y yo pienso que es interesante si ustedes piensan sobre esta pregunta durante mi presentación ¿Cómo ha tratado América a los nativos americanos? Hemos tratado los nativos americanos malo porque nosotros queremos cortar los árboles y nosotros queremos vivir en la tierra que ellos vivieron por muchos años y es no justo. Y no es justo. ¿Vocabulario clave? Primero palabra, la Pachamama es como la Madre Tierra. ¿Sí? No, third. Sí. Tejer o tejido es como lo hacen. Dos mujeres en Perú con el tela y ellas crean un gran tela con muchos colores. ¿Sí? ¿Like to net? ¿To weave? Sí. Tejer es el verbo intertivo es lo sustantivo. Oh no. Oh. Sí. Bueno. Qué bueno. Pero asentamientos es como un municipio y es más controvertido en Israel ahora. Es un tema más controvertido. ¿Settlement? Sí. Viene del verbo sentarse. ¿Tiene lógica? Cosechar es como lo hacen las personas en los campos cuando ellas saquen las frutas o los vegetales de la tierra. Harvest. Sí. Es un trabajo de equipo. Uno levanta la mano y el otro habla. You're reaching him for me. Honorar es un cognito. Honorar. Sí. ¿Qué palabra es para? Te haré. ¿Y es para? ¿Y es para? ¿Y es para? ¿Pacha mamá? Pachamama y Honra. Y finalmente... ¿Quiénes son indígenas en Bolivia? Bolivia es interesante porque en Bolivia tiene 38 grupos de los indígenas en Bolivia. Pero los Quechua son los grupos más grandes. Ellos tienen 2.5 millones de personas. Y ellos han expandido a través de América del Sur durante el Imperio Inca. Y es cuando ellos empezaron sus asentamientos. Es una estadística de pueblos indígenas en Bolivia. Es un porcentaje. 49.5% de la población son personas Quechua. De los porcentajes de los indígenas. Y es un número más grande. Los quechuas ocuparon el territorio que hoy es Bolivia. Y se expandieron durante el Incario desde Perú a Colombia, Ecuador, Norte de Chile y Argentina. La nación quechua es la que tiene mayor presencia lingüística y extensión territorial en Bolivia. Las regiones quechua hablantes son Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, parte de Orugo y La Paz, donde permanecen asentamientos precoloniales. La producción agrícola depende de cada región. En las tierras altas cultivan papa, trigo y cebada, mientras que en los valles el principal producto es el maíz. La cultura quechua se manifiesta en una gran variedad de tejidos. Las formas y colores corresponden a cada región en particular. El culto a la Pachamama o Madre Tierra está muy vigente en las comunidades quechuas, donde se rinde tributo a la naturaleza, especialmente después de la cosecha. Los ideas centrales en este video. Según el video, asentamientos he estado allí antes de los tiempos precoloniales. Y la cosecha depende de cada región. Por ejemplo, en las tierras altas, una comida que ellas cosechan es papa, y en los valles es maíz. Y las mujeres tejen tejido muy lindo. Y es interesante porque cada color en el tejido representa una región específicamente de las quechuas. Y es interesante, yo pienso. La naturaleza es más importante para su cultura. Ellos adoran a la Pachamama, la Madre Tierra, con rituales. Y frecuentemente ellos adoran a la Pachamama después de una cosecha. Esta es otra fuente. ¿Qué el gobierno hace para ayudar a los quechuas y los indígenas? El presidente ahora, Evo Morales, es el primero presidente que nació de los indígenas. Y yo pienso que es más importante para la cultura indígena. Durante el gobierno de Evo Morales, él revisó la Constitución en 2009. Y hay los puntos que yo pienso es más importante para la cultura de los indígenas en la Constitución. La Constitución ha reconocido la cultura de cada indígena pueblo. Y yo dije antes que hay 38 grupos de los indígenas en Bolivia. Y es importante que cada grupo tiene el poder y representa en el gobierno y la Constitución. También la Constitución ha reconocido la propiedad colectiva de la tierra. Es importante porque los indígenas necesitan la posesión de su tierra. Y esto da a los indígenas el poder de tener la posesión de su tierra. Y finalmente la Constitución les dio a los grupos indígenas el derecho de hacer justicia comunitaria bajo su propio sistema legal. Es confusado, pero yo pienso que es más importante porque esta parte de la Constitución da a los indígenas el derecho es más importante para el poder de crear su sistema legal independiente del gobierno de Bolivia. Y es más importante para los indígenas preservar su cultura. Y sí, tienen más poder que crear. Y con los valores, ¿verdad? Sí. Las leyes representan los valores. Sí. Claro, muy importante. Preguntas, comprensión. ¿Qué es la significación acerca de los colores de la tecido? ¿Por qué el presidente de Bolivia ahora es diferente a los presidentes antes? ¿Por qué el ha reconocido la cultura de cada indígena pueblo y la propiedad colectiva de la tecido? Sí. Y este presidente es el primer presidente que es un indígena. Ah, me interesa un día. ¿Por qué los quechuas pueden crecer y ser exitosas? ¿Por qué los quechuas pueden crecer y ser exitosas? Porque ellos, en mi opinión, porque ellos saben la tierra en su país y ellos han cosechado y hecho muchas cosas. Es muy difícil para decir en español, pero ellos sabemos cómo vivir en la tierra porque ellos han vivido en esta tierra por muchos años. Y por eso, ellos saben mucho sobre la tierra. Y por eso, ellos pueden crecer y ser exitosas porque ellos tienen la obra de la creación y presentación del gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno americano para ayudar a los nativos americanos? Nosotros podemos dar más tierras, pero es muy difícil porque muchos de los nativos americanos son muertos. O el gobierno americano puede exigir que los... Las escuelas necesitamos mostrar más sobre las culturas de los nativos. Como en Paraguay, ¿verdad? Y en Guaraní. ¿Qué prácticas culturales hay en la cultura de los Estados Unidos hoy que provienen de los nativos americanos? ¿Qué es lo que haces de la cultura de los dos? Las escuelas compran de. Eso. Que pareces provocar de un centro. Qué bienesisted. La cre¬ y, como c about. Gracias. Y también nosotros comemos maíz y los nativos americanos comieron maíz. ¿Qué? ¿No es? No es. Claro. Creo que hace dos años fui a un festival en Mali, que creo que todos los veranos hay como un festival de todos los indígenas locales que se reúnen y hacen música tradicional. Y existe, no es que no existe, pero no sé si es tanto cultura popular. Sí, no sé. ¿Cuál es la relevancia de este tema cultural o de actualidad para el país hispano? Bolivia y toda Sudamérica y toda Norteamérica están construidas sobre las estadas de los indígenas y yo pienso que es totalmente para todo en los países aprender sobre la cultura indígena para comprender la cultura actualmente. Porque es para todo en el mundo, por ejemplo, en matemática nosotros aprendemos uno por uno antes de nosotros aprender cálculos porque nosotros necesitamos los orígenes y la base, la fundación para comprender lo que pasó en el mundo. El mundo hoy. Y es... Y es... Y para Bolivia es... 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 ¿Qué? ¿Qué? Lo que hoy quiero mostrar que Bolivia, valorar tradición y comprende que nosotros necesitamos los indígenas y nosotros necesitamos valorar la cultura de los indígenas. porque si los indígenas no pueden tener el mundo hoy y gracias muchas gracias